Hola que tal chicos, aquí estamos con la segunda parte del video que les había prometido pues aquí podemos ver la nueva playera de heroico que estaríamos teniendo para la siguiente temporada pues como les dije, el video va a estar invertido, no lo van a poder leer bien para evitar derechos de autor de Garena, para ver de que me permita luego subir el video a Youtube el motivo está que no me lo deja subir así porque creo que algunas imágenes son derechos o vienen con propiedad de la página de Garena, así que por ese motivo me lo bloquea aquí tenemos los nuevos emotes que estarían viniendo para la siguiente actualización como he dicho en el video anterior, no se van a estar mostrando lo que son dentro del juego en el servidor avanzado, salen bloqueados, pero hallaron la forma de como mostrarlos pues los emotes están muy 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 buenos, están muy bacán, así que no sé, déjame en la caja de comentarios que te parecen estos emotes, a mí me parecieron brutales, algo innovador, algo muy diferente a lo que hace Garena con los emotes, están muy 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 geniales y están próximos a venir a lo que es en la actualización pero como les dije no van a estar saliendo sino en el transcurso de los meses tenemos este nuevo paquete femenino pues viene algo similar, creo si no estoy mal ambientado a lo que es al ambiente coreano también tenemos su versión masculina que en este momento te lo estoy mostrando pues viene algo similar a Donato, le trae el pelo colorido pero no es él, bueno literalmente, pero el traje en sí está muy bueno también tenemos lo que es la famas, estábamos hablando del habitamento de la famas pues literalmente ahora va a ser un arma de ráfaga y ya no de 3 balas de 3 en 3 también tenemos lo que es un pequeño retoque que le van haciendo a la SBS ya que estaba haciendo o provocando mucho daño le van a dar un poco de lentitud al momento de disparar también tenemos nuevas cositas en el mapa pues puedes ver que ahora que al marcar el mapa al momento de salirte del minimapa y expandirlo y sacarlo pues ahora te queda marcado dentro de lo que es el mapa en sí ahora puedes ver donde apuntaste el lugar donde querías aterrizar y puedes ver que al momento de caer ya comienza a tendillar como que diciendo ya está cerca de lo que es el suelo también tenemos esta otra pequeña zona para los veteranos, para los que se acuerden había una zona tóxica que literalmente que si la zona tóxica te tocaba pues te iba bajando de poco en poco y además de eso que te iba lo que es dañando el chaleco por una parte yo quisiera que regresara ¿por qué? porque hay personas que aunque no haya cerrado la zona pero literalmente lo que sí se pegan a cambiar aunque la zona no haya cerrado o no haya cerrado la primera zona entonces hay mucha gente que también se pegan a cambiar y estaría muy genial de que Garena volviera a traer lo que es la zona tóxica pues esta zona literalmente te da una ligera ventaja también tenemos el paquete angelical completo podemos ver un suéter, una playera, no sé cómo le digan en tu país un gorro, los pantalones angelicales y cómo no, los tenis angelicales pues tenemos el paquete completo también vamos a estar trayendo en sí lo que es otro paquete otro aspecto, otra skin que va a estar viniendo al juego pero ahorita te voy a estar mostrando algo muy muy genial pues literalmente como muchos se acuerdan lo que son los cuchillos solo fueron implementados en una modalidad de juego pues ahora van a estar implementándose en lo que es en el modo clásico más adelante posiblemente tal vez Garena planee ponerlo en clasificatoria pero por el momento solo lo vamos a tener en modo clásico no sé dicho la fecha cuando va a estar implementado esta arma dentro del juego sabes que un artillazo con esta arma si te baja lo que es un buen poco de vida así que para las personas que encuentren estos cuchillos tienes que tener mucho cuidado con ellos porque si saben usarlos te van a provocar mucho daño tenemos las alas angelicales, bueno las alas de ángel ya saben que salió la versión, una versión en negro pues ahora nos están trayendo una versión en blanco así que bueno aquí tenemos esta fabulosa mochila tenemos este otro aspecto para muchos veteranos también ya saben que esta skin ya había salido en una versión tipo bella y bestia pues ahora no la van a estar trayendo como te podría decir en efecto shiny como en los Pokémon pues literalmente ahora te lo van a estar trayendo de color rosadito también tenemos esta otra skin pues no está nada mal viene siendo un aspecto pantillero con un poco de flow te podría decir con un tatuaje en el rostro hace poquito se estuvo dando lo que es un tatuaje en el rostro un dragón que te lo estaban dando en método de recarga pues ahora literalmente te lo están dando esto este tattoo pero en una skin completa a lo mismo que en la versión del hombre pero como puedes ver en la parte de la cabeza tiene esta serpiente este tattoo en la parte de la cabeza además de que el conjunto está bien pero creo que podrían haber dado un poquito más no sé lo veo muy simple yo lo veo en realidad muy simple bueno vamos con lo otro este otro skin que creo que lo vieron con los emotes pues literalmente si va a estar viniendo es una skin muy fabulosa a mí me llamó mucho la atención además que tiene esta skin este tipo de material como que luminosente también la máscara me llegó la máscara me atrajo me atrajo me atrajo digo me atrajo demasiado además de que el conjunto está muy bien hecho además de que también el traje de la mujer está muy genial así que tanto como a las mujeres y como a los hombres les va a estar gustando lo que son estos aspectos estas skins que están muy brutales y en este momento te voy a estar mostrando la skin de la mujer como puedes ver trae como que el pelo de color neón una mascarita de conejo el chaleco en sí que está muy genial un short con una colita de conejo muy coqueto los tenis que por fin no hicieron un conjunto con zapatos altos las calcetas altas le llaman mucho la atención a la skin aunque también la puedes combinar con otros tipos de aspectos vamos a hablar de lo que se había filtrado y yo solo había mostrado una imagen pues ahora literalmente vamos a tener un pequeño drone pequeñito a nuestra disposición aún no se sabe en sí cuál sea el funcionamiento de este pequeño drone pero al parecer lo vamos a tener algo similar a una mascota pues como les digo aún no sé muy bien la función de este drone al momento de que salga en el juego se va a saber para qué sirve o qué función tiene pues literalmente tal vez pueda ser como un tipo radar y puede ser que sí un radar propio porque como puedes ver demuestra la posición de los enemigos tenemos esta pequeña playera que es no sé creo que es un tipo de marca japonesa alguna algún crossover o alguna colaboración que está haciendo Garena en Indonesia pero la camisa está muy genial tenemos estas skins que en mi grupo lo que son mal creados saludo para mis compañeros o ex compañeros porque me sacaron no sé por qué espero ojalá pueda volver a entrar les mando un saludo pues estas skins están próximas a venir el traje de la mujer el conjunto está bien aunque la máscara creo que podría ser un poquito mucho mejor no me gusta la skin del hombre si está genial me llama mucho la atención además de que los ojos vienen como que echando fuego como que te hubieran echado un poquito de alcohol y te hubieran puesto un mechero en los ojos y te están ardiendo por por el alcohol tenemos este conjunto que bueno ya lo vimos literalmente no sé por qué lo volví a meter pero bueno espero que lo disfruten espero que lo vean muy genial sí me gusta me gusta porque viene siendo un tipo evento oriental algo así por el estilo el color del pelo me gusta también la del hombre se los vuelvo a traer me hubiera gustado que fuera evolucionando que fuera una skin evolutiva aunque sí siendo una skin evolutiva sí que te va a costar un poquito sacarla pero estaría muy muy genial tenemos esta otra skin que literalmente es algo innovador es algo diferente es algo que Garena no ha estado atrayendo a lo que es al juego no me acuerdo muy bien el nombre de esta de esta skin es como skin es tipo como hechicero o algo así creo que no estoy mal el nombre de la skin no me acuerdo ya tiene ratos que lo vi y hasta ahorita estoy haciendo el video lo siento me tardé sí lo sé pero también tenemos el conjunto masculino pues el conjunto masculino bueno para los que han visto Pokémon la leyenda de Lucario pues han visto que el protagonista Satoshi o Ash más conocido en Latinoamérica utiliza una skin muy similar también tenemos un tipo de evento en Duelo de Escuadras no sé si en Duelo de Escuadras o algún tipo de modalidad de juego diferente pero al parecer vas a poder como que utilizar una caja y subir de nivel para poder escoger la AK-47 lo que es lo que es la MP-40 cosa que no sale en Duelo de Escuadras ya ahorita en estos momentos así que bueno no sé déjame la caja de comentarios a ver qué te parece gracias Gracias. 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 Gracias.